Lunes, un lunes que hoy yo tendría que arrancar el programa muy contento, muy triste. Un lunes que tendría que ser un júbilo de fútbol para todos. Un lunes que tendríamos que estar hablando de una final, una super final histórica entre Boca y River. Terminada ya. Pero la ineptitud de nuestras ministras de seguridad, y voy a dejarlo ahí porque no quiero hablar mal de la policía porque tengo amigos en la fuerza, y los muchachos de acá, de la segunda, siempre nos han custodiado y siempre nos han brindado un apoyo. Por eso no voy a hablar de la policía, eso que abren los que saben. Yo sí voy a hablar de la ministra que es una incompetente. Pero acá quiero dejar en claro algo que a la gente le va a molestar, pero quiero que quede muy en claro. Acá la única víctima es el club Atlético Boca Junio y sus jugadores. Y lo lamento, al que no le guste, lo lamento, yo entiendo que a Boca lo odia, pero el único perjudicado acá es Boca Junio y sus jugadores. El único. El club Atlético River Plate, amo y señor de una doble moral. Incluso hasta envidiable la doble moral. Lo que ellos en 2015 llamaban reglamento, hoy lo están llamando traición y ser cagón. Ellos en 2015 salieron corriendo a Paraguay. Se tomaron el primer avión y estaban en la Conmebol con una caja de pruebas sobre lo que hizo el tarado del panadero Díaz, que yo no resisto a Chivo. Abrazo de gol, Radio Récord. Le dije a nuestro colega y amigo Mauricio Ballincha de River que el partido debería ser para River. Por lo que hizo Boca. Hoy lo lamento, yo soy el tipo que dice que hay que ganar en la cancha, pero el reglamento avala a Boca Junio si Boca se consagra campeón por el tan lamentable llamado escritorio. Lo lamento, le gusta a quien le guste, a mí tampoco me llama la atención, yo me voy a ir a parar en la punta del obelisco lo mismo. Yo quiero que el partido se juegue, pero por la fiesta le significa, para la gente de River. Porque a Caverna de Godoy lo encontraron con 7 millones y medio de pesos, 300 mil dólares, y por eso se orquestó todo lo que se orquestó. Porque si no le hubiese pasado nada, los jugadores de Boca pasaban caminando por la mitad de los hinchas de River y los iban a putear, le iban a decir negros, bolivianos, paraguayos, sucios, cagones, tiragás, pimienta. No iba a volar una piedra, no iba a volar nada. Pero como a Caverna de Godoy lo encontraron, orquestó. Bueno, después ellos y sus amigos del poder pusieron la foto del micro pospartido con la luz, cagados a piedrazos, diciendo que eso era la vuelta a la bombonera. Mentira, el micro llegó y salió intacto de la bombonera. Si no, ellos hubiesen salido a llorar por todos lados, como históricamente hacen. Después trucaron una foto de un tipo con un slip de Boca. Una foto que si la truca mi sobrina sale mejor, saliendo a decir que había infiltrado. Que no me vengan a decir que ellos son las víctimas. Que no vengan, que terminen con esa doble moral que tienen. Se terminó. La única víctima acá, le gusta a quien le guste, es el club atlético, Boca Jr. Y la gente que fue a ver un partido de fútbol, se tuvo que bancar 7 horas en la cancha. Le postergaron, le postergaron. Afuera, alrededor del monumental, fue una guerra civil. Pasa que los dos canales, Operetas, Fox Polite y Sport, no lo mostraron. Viniolo, haciéndose el moral, no, porque Boca debería jugar. Viniolo, hablando de moral, cuando en 2015 abrió el programa diciendo que Boca tenía que ser descalificado. Diego Díaz, no consuman esos medios Operetas. No consuman. No consuman. La Comebol quedó evidenciada de rojo y blanco. La familia de este muchacho, Alejandro Domínguez, en la cancha de River, con la foto, con la camiseta de River. La Comebol quedó evidenciada ante la FIFA, de Gian Infantino, que obviamente recibió las presiones de Maradona, para que actúe, porque si no Infantino no iba a la reunión de Domínguez, Donofio y Angelici. Gian Infantino se va a meter al presidente de la FIFA en un problemita. Porque para la FIFA esto es un problemita. Cuando entró a llamar Diego, dijo, andá, porque nos van a voltear de vuelta y los jugadores van a salir a jugar en desventaja. Lo lamento que llamen a putear, lo lamento. En este día lo lamento. Lo lamento por los compañeros de abrazo de gol, que veníamos, siempre venimos diciendo, se acabaron por sote las puteadas. Lo lamento, señores. Las cosas son como son. No estoy diciendo ni más ni menos de lo que pasó. Acá la última, la única víctima, y creo que espero que todos coincidamos, y esto lo hablo como un periodista, es el club atlético Boca Juniors, que llegó y fue recibido a piedrazos, porque las botellas de agua estamadas que tienen, pero una botella de agua de micro, fue recibido a piedrazos, y en bolsas, que no fue la policía que tira gas lacrimógeno, que lastima a los jugadores, tiraron el mismo chimichurri que tiró el panadero, el Cenefasto 2015, porque era el mismo chimichurri, lo hacemos nosotros en nuestra casa un día. Eso irrita la vista. Irrita las fosas nasales, y hay alguien que me pueda decir qué es, porque no es gas pimienta, no es gas lacrimógeno, es el mismo chimichurri que tiró el tarado ese del panadero. Lo lamento, muchachos. Si el partido lo pierden en el escritorio, algo que ustedes son asiduos, lo pierden en todas las leyes de la Comebol. Artículo 8, artículo 13, artículo 16 y artículo 21. Lo lamento. El artículo 18. El artículo 8. Artículo 12, ya lo acabo de decir. Lo lamento, muchachos. A mí me da la misma lástima que ustedes, yo quería ganarles en la cancha, la oportunidad histórica que Boca levante la Copa Libertadores en cancha de River. O que ustedes nos ganen, como nos vienen ganando seguido, porque tampoco hay que ser boludo, y decir, hoy estar muerto, y bancarme a Tomás, bancarme a un montón de pibes que me mandaría mensaje. O si esos pibes están indignados con lo que digo, absténganse de mandar mensaje, porque no van a tener razón. Lo lamento. Lo lamento en el alma por Gonzalo, que tenía ganas de cubrir a River y estar contento, o triste porque es el periodista que cubre, más allá que sabemos que Gonzalo no es hincha, pero Gonzalo también siente un poco, porque lo cubre hace bastante a River y ya lo hizo en la récord, si no me olvido. La alegría y la euforia de Pablo, o la tristeza. La de Franco también, la alegría y la tristeza. Nico como hincha y amante del fútbol, incluso hasta Martín, que no es muy futbolero, pero hasta él venía un partido así y estaría o nervioso, o triste, o hoy estaría parando la gente, o un papelón. Total. Una vergüenza nacional. Le demostramos al mundo que no podemos organizar un Mundial 2030, ya te dejo Nico, y no podemos organizar ni un cumpleaños de un nene. Nico. Antes que saliendo un poco del fútbol, de todo lo que van a hablar ahora, les hago entrega, ya que viene el conductor de la nominación, así lo comparten con la audiencia. Sí, señor. Al conductor le van a hacer la entrega del sobre, lo pueden leer, hacen lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, continúen con todo este día que recién empieza. Muchísimas gracias. Primero, buenas tardes. Bueno, una alegría dentro de una jornada. Yo la verdad estoy triste, exaltado. Preocupado. La verdad que preocupado. Porque veo que esto no va a cambiar. Y estoy perdiendo la fe en el fútbol. Estoy perdiendo la esperanza de que algún día cambie. Y es lamentablemente algo que hoy por hoy ya no tiene credibilidad. Ya no sabés qué pensar. Y bueno, así estamos. Teníamos la posibilidad de mostrarle al mundo algo tan lindo como una final entre los dos mejores equipos hoy por hoy, para mí en la actualidad. Así lo demuestra, bueno, todo lo que, bueno, lo que ustedes ven, el paso de la copa y demás de cada uno. Pero bueno, no lo podemos, quedamos... Evidenciados. Evidenciados. Ante el mundo. Como dice acá, votamos, somos la vergüenza del mundo. Sí. Para terminar la editorial y darle el paso al, perdón, a los conductores de este programa, que por temas de trabajo y hablar un poco del Galena, que nos han vuelto a nominar, al esfuerzo de todos nosotros, que nos comimos la puteada y la de los elogios. Bueno, yo lo lamento al amigo hincha de River, lo lamento, pero el partido lo perdieron los hinchas. Ojalá se juegue, pero yo les voy a decir que aunque no les guste, si el día de mañana la ganamos en el escritorio, yo la voy a festejar igual. Lo lamento. Y al hincha independiente que, incluso hasta los hinchas independientes, sabiendo que está la oportunidad histórica de alcanzarlo, hasta el hincha independiente se solidarizó con Boca. El hincha del central. El hincha del central que nos odia en el arma, que nos odia. Porque es verdad, el central nos odia. Usted dice, loco, en las redes sociales, nosotros queremos que gane Boca, y nos odiamos. Marcelo Hugo Tinelli, el tipo que más desprecia a Boca en Argentina, en el mundo. Incluso más que Francescoli. Un tipo que salió a defender a Boca.